X, D, X, D Vaya chistes de mierda, te lo juro, es que me ponen hasta agresivo Pensemos con la cabeza y no con el ano ¿Qué? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo TENGO MIEDO La neta es una mamada esto, güey ¿Qué? 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 Tampoco me cuentes tu vida Tampoco me cuentes tu vida ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! ¡Miradme! 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 Es una muy buena pregunta la verdad Es una muy buena pregunta la verdad y no se que contestarte ¡Miradme! 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 Eh... Fu-Tarou ni peta-peta... He he he... ¡Bien, ¿verdad? Perdón, esto no es para tomárselo a broma. ¡Bien! 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 ¿Qué dato tan curioso? ¡La verdad no lo sabían! ¡Jesucristo te quiero, Nene! Es la Meca de la Irreverencia... Yo llego al infierno y veo esto y digo Os habéis pasado eh Esto no mola Me cago en todo No me lo creo No me lo creo Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? Mey Mey san que cuchicomisaito ni hoshio tuketa bunda que kaku ga baizou suru to iwarete iru hodo ni ¿Sospechoso no les parece? Vaya dato perturbador ¿No? 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 No? ¿No? No? ¿No? 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 No me hace gracia Me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto eh Nacho agarrate los pantalón No entendí ni una chingada, así te la pongo, ¿eh? Así te la pongo fácil. Voy a tomar un colacao, me estoy poniendo nervioso. ¡Uso! ¡Usoじゃない yo! Hasta la vista, puto! ¡Uso!